Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. ¿Cómo está enfrentando la pandemia del COVID-19? Sabemos que es una pandemia muy difícil, que no está afectando el país y el mundo en general. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu preparación? A lo primero era un poco difícil porque no podía ir al gimnasio, tú sabes, ese show de COVID-19. Pero después fui haciendo bajutos, tú sabes, haciendo gimnasio en mi casa y después fui al play. ¿Y el día a día? Buscar la forma de hacer algo, nunca quedarme sentado en la casa. Ok. ¿A qué edad firmó Andetri Cordero? ¿Y de cuánto fue ese contrato y con cuál organización? A los 16 años, con PESA y 135. Ok. Bueno, por aquí Andetri, que estuviste una buena temporada en AA, pero quiero que me diga cómo es el proceso día a día en ligas menores, que se vive día a día, cómo son los preparativos, que tiene que pasar un bateador en ligas menores. No te escuché, repite, repite. No te escuché bien. ¿Cuál es, cómo se vive en ligas menores? ¿Cuál es el proceso que vive un jugador en ligas menores? Muy difícil, mi hermano. Lo primero es que tú mismo, por tu cuenta, tienes que buscar tu apartamento. Y el que no maneja bien el inglés, es un show. Tú tienes que ir con uno que ya haya jugado esa liga, para que moverte bien. Es un show, mi hermano. Es un show, de verdad. Ok. ¿Con cuál organización firmaste? Con TESA. Con TESA. ¿Y de cuánto fue ese contrato? Eh, 135 mil dólares. Ok. A los 16 años. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante en el capítulo de B-Sport? En el AMB. Sí, tu momento más emocionante. Cuando vine a jugar aquí con los gigantes, el año pasado. Con los gigantes. Hablemos ya en lleno sobre la LIDO. Eh, teniste una buena temporada, la temporada pasada, la temporada pasada, estuviste una buena temporada aquí en la pelota de Otoño Inglaterra. ¿A qué edad llegaste, en qué año llegaste a los gigantes del Cibao y cómo fue ese proceso? En el 2017. Ok. A mí me dejaron en el PEN, de él ese año. Eh, después me mandaron para la corte y después me mandaron para la media. En la media jugué, nada más 40 juegos. Y aquí fue que me cogieron. Ok. ¿Y cómo te sentiste cuando supiste que iba a ser firmado por los gigantes del Cibao? Cuando me cogieron, oh, súper feliz porque tú sabes que todo el pelotero dominicano quiere dos cosas. Jugar invierno y jugar grande liga. Sí, pero primero hay que pasar primero y escúchame por liga menores para llegar ahí a grandes ligas. Claro, pero también, tú tienes que, para tú jugar en invierno, también tienes que jugar y tú vienes en liga menores. Exacto. Y demostra aquí en la liga, para que puedas subir rápido en liga menores y ahí tú puedas subir a grandes ligas. Sí, mi hijo, mi hermano. Ok. Hablemos de la temporada pasada, aquí en la pelota de Otoño Invernal, Lido. Tuviste una buena temporada con los gigantes del Cibao. Conectaste un total de 19 gi. Y turno salvaste, tuviste 67. Dos honrones y 13 empujadas. Cuéntame un poco sobre experiencia, vivida tu primer año aquí en la Lido. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste tu debut aquí en Lido? A lo primero quería ser de más. Quería ser el pelotero que yo no era, ¿me entiendes? Y estaba presionado porque es la primera vez que mi familia me están viendo, ¿me entiendes? Entonces, estaba nervioso. Iba a coger los turnos desesperados. Iba a coger los turnos desesperados. Y después fue los veteranos acercándose, me diciendo, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Y lo fui cogiendo chilling y después me ajusté a la liga. Ok. Tu primer turno en la Lido, creo que fue un honrón. No, no, mi primer hit fue eso. Tu primer hit fue, fue tu primer turno. ¿Cómo te sentiste cuando conectaste ese primer hit aquí debutando en la Lido? Oh, emocionado, hermano. Tú no puedes sentir emocionado. Tan parado me quedé. No fue de fea, fue la emoción, no fue porque yo quise. Claro, claro. Entiendo. De esos peloteros, Andetri, de los gigantes del Sibao, como es un Moisés Sierra, un Carlos Paulino, ya jugadores nativos aquí, que han jugado muchas temporadas aquí en la Lido. Ellos te asocieron, te dan consejos, te apoyan. De esos jugadores de los gigantes. ¿Quién más te asesora y te vive dando muchos consejos? Ramón Ramírez también. No sé, uno de los peloteros que da muchos consejos en los gigantes. No a mí solo, sino a todos los novatos. Igualito que Moisés, todos los veteranos de aquí son bien. Ok. Y Andetri, de llegar a los gigantes, ¿verdad? Esa fanaticada de San Pedro Maccórez. De San Francisco. De San Francisco Maccórez, perdón. Oh, bien, bueno, te apoyan. Te apoyan. Como todos los fanáticos, tú sabes, pero... Ahí salió Ditavera, ahí salió Ditavera comentando y que es que es la voz. No le hagas caso, que eso es él. No le hagas caso, no le hagas caso. Creo que lo tengo que hablar. Claro, claro, eso voy a decir. Andetri, ¿cuál ha sido tu momento más difícil que te haya pasado? Mi primer año. Aquí en verano, que me... Las rodillas reventaban. Y así tuve que jugar. Después de ahí, duré los seis años que tuve. Con molestia en la rodilla. Ok. Háblame un poco sobre esa experiencia que viviste en AA con Tessas. En AA con Tessas, donde fuiste líder en Remolcadas con 82. No, trata de estar el día a día, tú sabes. Porque de eso se trata. Lo primero yo quería ser también igualito como me pasó aquí en invierno. Quería ser pelotero que no era. Después tuve que ajustarme el pelotero que yo soy. ¿Me entiendo? El día a día. Claro, esto se trata del día a día. El bigol se trata del día a día. Si tú quieres pasártelo por encima, estás feo. Claro. Yo te entiendo. Está bien así. Andetri, de los juegos que he jugado aquí en la Lido. ¿Cuál es el lanzador más difícil que tú has enfrentado? Uno de la estrella, un derecho, que se cruza. ¿Cómo que se llama? ¿Es dominicano? Sí, es dominicano. ¿Abrido? ¿Qué es el? ¿Qué es el que se llama? No, no, relevo, relevo. Jairo Veras. Pero por ahí, el de las estrellas de Jairo Veras. ¿Qué es el mío? ¿Ovispo? Ah, ovispo. ¿Ovispo? Sí. Muy loca. Yo fallaba que el tigre me iba a pegar a la luna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo él te lanzaba? ¿Qué tú pensabas? Dos tours. Un tour no le he cogido dos tours. Oh, ese hombre se cruzaba por encima de mí. Yo pensé que me lo iba a pegar. Yo le daba su jón ahí. Tira por ahí. Imagínate, poncha. ¿Qué? Entonces el tigre es duro, imagínate. que vienes a mejorar en esta temporada ya están practicando los seis equipos que viene a mejorar andetric cordero para esta temporada temporada corta una temporada recortada de 30 juegos cuáles son tus expectativas en este año con los gigantes del cibao y más selectivo si voy más selectivo voy a tener mejores resultados si eso es lo que creo que siempre he hecho y más selectivo ok viene a mejorar algo específico para que la próxima temporada de ligas menores te vaya súper bien y pueda cumplir tu sueño que el sueño de todos los dos peloteros que están en ligas menores de jugando en la lidón que es subir a grandes ligas viene a mejorar algo profundamente bien porque tú eres un prospecto ya bien en como te pico muy en rankeado vamos a poner ya en lo que es en ligas menores de tres dos buenas temporadas y que decirte cordero algo tú viene a mejorar esta temporada para lo con los gigantes del cibao para que ya cuando empiece ligas menores el año que viene si dios quieren y la el cob y ya se aleje del país viene a mejorar algo en específico para allá cuando empieces ligas menores te sientas preparado qué es eso que vino a mejorar en la zona mía detrás porque yo soy muy friso muy friso entonces aquí yo vengo a trabajar la zona o sea si voy a buscar ese picheo tengo que seleccionar ese picheo hasta que llega detrás ok andetri quien fue esa persona clave quien te motivó a jugar béisbol mi padre mi papá y mi hermano como fue ese proceso como yo tenía mi papá me llevo de una gala cuatro años para el play porque mi hermano tenía estaba en el play y yo vea a mi hermano dando pila fundada y yo quería ser igual que imagínate esa fue mi inspiración más grande donde yo lo veía dando fundada o sea batiendo a la lopiche que iba para que mi papá iba a cada rato el play a verlo y tú sabes y me llevaban ese fue mi gran motivo a jugar pelota ok y como tú me puedes decir esa gerencia tu opinión sobre esa gerencia de los gigantes del cibao esos jugadores de los gigantes bien bien gracias a dios todos se siempre he jugado tu posición inicial es es jugar otra posición o siempre jugar esa misma posición no yo o sea yo siempre jugaba desde cara a lo primero cuando era carajito jugaba segunda pero después muy bien cuando puse gordito está con precaución tú sabes con su matadilla el día a día y tratar de ganar ese día como de forma no entiendo claro andetri a qué edad firmaste y con cuál organización a lo 16 con pesa con test ok ok quien fue esa persona clave que siempre siempre ha estado contigo ahí o siempre pues estuvo contigo ahí cuando estuviste esa firma que siempre te ha apoyado que él siempre te ha motivado cuenta con el hermano mío un poco por el hermano mío más porque el hermano es maría el de que no sea el de si a león o sea como se quiere decir y quien tiene un programa ok como fue ese proceso de que tuviste o igual dentro de este motivo varí esto el hermano me tengo siempre vista el hermano mío en ese en tus algo no más chico es un beso hermano mandando y uno se enfoca en él pero él te decía Andetri tú vas para eso Andetri te motivaba siempre Andetri había alguna gente porque yo era chiquito y gordito y había mucha gente que decían que no, que ese muchacho apuntaba en la escuela, ese muchacho no va a poder que esto, que tú sabes los malos comentarios y mi hermano siempre me apoyaba Ok De esos mejores años ¿Cuál fue el mejor que estuviste en TESA? Estuviste jugando con el equipo de TESA en las ligas menores El mejor mío fue el 17 2017 Te fuiste líder en el remolcado si no me equivoco No, 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 ese fue el 19 Digo mejor porque en ese año me dejaron en el tender Conce, desde el tender me mandaron para la corte y de la corte terminé en la media Por eso digo este es el mejor año Pero al nivel de números al nivel de números el año pasado El año pasado al nivel de números Ok ¿Cuál es el proceso que vive un bateador en ligas menores? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué tiene que ser para poder tirar para adelante diríamos y poder llegar a grandes ligas? ¿Cuál es el proceso que tiene que ser un bateador? Oye O sea tú lo que tienes que siempre es mantener tu rutina si tú mantienes tu rutina pase lo que pase siempre va a tener éxito como sea al final siempre va a tener éxito nunca te lleves y que de cambiar nada, nada siempre va a tener tu éxito si tú te llevas de tu rutina si tú confías en tu rutina Ok Andetri ¿Cuáles son las expectativas para esta temporada que viene a mejorar Andetri Coderero para esta temporada que la Lido es una temporada ya recortada temporada sin público que arranca el 15 de noviembre ¿Cuáles son esos esos que tiene que mejorar Andetri Coderero para poder lograr esa firma y claro subir a grandes ligas? Yo lo que tengo que ir al home a buscar un pincheo mejorar mi zona de traje eso es lo único que te desea y mantenerse aquí no es mantener mantenerme trabajando en mi físico en mi defensa en mi pierna pero lo principal es mi zona de traje dime a ver TJ Rincón Ok, ok ¿Cómo tú me catalogas a esa gerencia de los gigantes del Cibao? Esos jugadores ¿Cuáles de esos jugadores te aconsejan vive hablando con ellos cada día te vive dando consejos cuéntame o sea todos los veteranos aquí viven hablando con nosotros todos los veteranos viven dando nuestros consejos con el que más yo me relaciono es que hablo mucho así que lo saludo mucho cada vez que lo veo es con Ramón Ramírez Ramón Ramírez sí yo lo pongo ok con esa llegada estoy dando consejo ok con esa llegada de Juan Francisco a ese conjunto de Carlos Peguero que tenía varios años sin jugar igual que de Willing Rosario esos jugadores te vive hablando con ellos te asesoran te iban dando consejos ahora ahora actualmente la temporada yo he hablado con ellos normal tú sabes los tigres son bien humildes no sé Dandy que sea esa gran cosa así con nosotros pero son heavy son heavy en realidad siguen hablando con nosotros normal ¿cómo cataloga a esa gerencia de los gigantes? bueno para mí está bien o sea porque ellos quieren llevar un buen equipo para ganar me entiendo entonces lo que se quiere es ganar mi hermano no importa lo que pase para mí bien tu opinión sobre la Lidon y las ligas menores pero la Lidon es una grande liga la anteliga menor la Lidon es muy difícil aquí te enseñan o te enseñan claro ya has tenido experiencia ya jugando aquí la temporada pasada te he visto unos buenos números esa fanaticada de aquí de los gigantes de los gigantes del Cibao ¿cómo te sientes con esa fanaticada? bien hermano esta gente te apoya bro esta gente te apoya no importa como sea son fanáticos tú sabes pero siempre 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 viven ahí puede estar el equipo como de primero como de último y siempre tú vas a ver la misma fanaticada bueno lo que yo vi en lo que dura el año pasado claro ¿cuál es el lanzador más incómodo que tú enfrentaste jugando aquí en la Lidon el año pasado? te lo vi si tú no lo dijiste en el periodo como esta es otra nueva me gustaría que a ver estamos en otra entrevista diferente ¿por qué? ¿por qué lo he visto? porque el equipo él se cruzaba por encima o sea él es derecho y él se metía tú lo veías era aquí y cualquiera se embala porque el día estaba 98 27 ¿entiendes? eso fue para mí o sea la primera vez que levanté yo también un piche así y yo lo veía que me lo iba a pegar y yo me embalaba me voy a tomar tu juego ¿cuál ha sido tu momento más emocional tu carrera en el baseball? ¿en mi carrera? el año pasado ¿qué? me faltaba el que estaba encima de mí tenía tenía al VI más me acuerdo yo tenía tres al VI más y el Midland me acuerdo yo yo empujé cinco y me pasé y me puse ahí me puse el líder de nuevo ese ese fue el día porque yo yo lo dije antes de hacerlo ¿me entiendes? ok yo lo dije antes de hacerlo un momento es un momento más difícil que ha pasado ¿cuál ha sido? han sido dos ¿cuál es? me puede decir los dos si se puede en verano que me jodí la rodilla mi primer año y el otro fue en la fuerte la fuerte ¿qué ha sucedido en la fuerte? que en la fuerte yo había dado oye no me lo van a creer también porque imagínate yo di un honrón de pierna entonces la rodilla estaba sentida después yo metí un doble y después vino un amigo un Chuck Leblanc un jugador de Texas y metí un hip al medio entonces jugando me mandan pajón yo puse mal doblando ahí en la torsera y ahí se me fue duré como 25 días jugando qué difícil va el camino completo con los gigantes que activaron esta temporada 2020 y 2021 así mismo mi hermano entero hasta el final para ser campeones si Dios quiere ¿cómo va a ser la medida tomada por la Lido? bien imagínate no es por nosotros que ellos lo están haciendo en realidad sino por nuestra familia lo que están alrededor de nosotros ¿me entiendes? los abuelos la abuela su madre su padre ¿me entiendes? es un lío que tú lleves ese viduo a tu casa y venga en una familia tuya y te ponga mala es un talgo de conciencia grande con uno de grandes ligas que subió la MLB que di a la celebración se dieron cuenta después que le abrazó a su familia a sus hijos a su esposa se dieron cuenta de que tenía el COVID eso es algo fuerte que tú estés celebrando un equipo que te dé positivo mira hay que tener mucho cuidado con eso mi hermano dime a Vega Andetri Cordero es duro es difícil muy difícil Andetri un consejo a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a grandes ligas ¿cómo fue? repite que se cortó un consejo a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a las grandes ligas que nunca se lleven de lo que dirán o lo que dicen que sigan trabajando mi hermano que hay un día de arriba yo no se queda con el sudor de nadie eso es lo único que yo tengo que decirle a ellos mi hermano ok ¿dónde tú estabas Andetri cuando cuando recibiste esa firma de que iba a ser firmado por los tesos Andetri Daniel Osuna ahí en Boca Chica en ese momento de esta vibe yo en realidad a mí me apalabrearon fue con San Luis pero entonces después vino King eso es un que estaba en TES un jefe y él se fue a mi casa y dijo ven vamos a llegar a Boca Chica y se montó a mi padre y a mi madre y fuimos a Boca Chica y ahí negociaron yo celebré como que si yo iba a firmar en San Luis me entiendo ok ok Andetri ¿tú estás de acuerdo de que acepten aunque sea un 30% de fanáticos aquí en Aligón o tu opinión sobre eso tú sabes que taliga se trata del fanático porque me entiendes al principio yo no sé o sea ellos sabrán pero ellos tomarán su medida más adelante mi hermano claro claro ya para culminar ya sé que tiene varias cosas que hacer y no tienen que estar en la práctica es un mensaje a esa fanaticada de los gigantes del ciudadano para esta temporada sin público no que nos mantengan activos mantengan activos ahí mirando por televisión y cuando den permiso de entrar que vayan porque imagínate que vayan a ver con el favor de Dios claro Andetri gracias gracias por dedicarme un poco de tu tiempo muchas bendiciones para ti muchas saludes de su éxito en esta temporada 2020-2021 que ya arranca el 15 de noviembre ya la expectativa está muy buena todos los equipos tienen unos buenos equipos unos jugadores y ya si les quiere arranca el 15 de noviembre Andetri muchas gracias por la entrevista y bendiciones igual mi hermano un Dios